Contento de que ya finalmente nos estemos arrancando. Sigo creyendo de la importancia de estos espacios, de estos lugares, más que nada espacios para reflexionar, reflexionándonos, el quehacer tanto teórico, metodológico y de intervención que hacemos, acerca de uno de los sujetos de los actores para mí más significativos en términos de su protagonismo en México y en América Latina, que tiene que ver con las colectores. Entonces, en ese sentido, me parece que este espacio es privilegiado, en términos de que todavía tenemos chance de pensar en la ser, de pensar en lo que hacemos. Y así como lo comentaba el doctor Salvador, de lado a aspectos emergentes y urgentes, que me parece en algunos momentos tienen una metáfora del estacamiento, del asunto de las violencias, cada vez, una y más veces, digamos que es como un marcaje que asigna y que le da el rostro a las juventudes. Ciertamente, en el texto de Juventicidio que coordina el doctor Valenzuela, es una muestra fehaciente de esta situación de la que estoy refiriendo. El otro aspecto, me parece, como eje que nos convoca acá, es el asunto de las corporalidades. Y de ahí lo que se inscribe en términos de las subjetividades de las y de los subjetos jóvenes, y el aspecto de la sexualidad, las emotividades y afectos. Y el otro aspecto, me parece importante, es la intervención o la acción en coordenadas de lo cultural, en términos de mediadores. También creo que este espacio es importante porque nos posibilita mirar y mirarnos, esto es, mirar lo que está sucediendo con nuestras juventudes en Iberoamérica, también en la Cárdenas y en América Latina. Esto es, en cada uno de nuestros países, en términos de que creo estamos llamados a visibilizar, en tanto construir un discurso académico, una voz académica, que pueda, en ese sentido, contraponer sus discursos o las narrativas hegemónicas, es decir, cuando se dice acerca de las violencias, de las corporalidades y demás cuestiones. De tal suerte que entonces, tenemos que construir un discurso sólido, que tenga sonoridad y que se escuche, que se escuche en relación a lo que denominamos y nombramos. Y en otro aspecto, en términos de que también lo que decía el doctor Salvador, un placer trabajar con él. De hecho, cuando me comentó la idea, de hecho es una idea que nacía el doctor Salvador, estuvimos tan común imaginando. Y creo que también este espacio es un espacio que tenemos al menos la intención de que es un espacio de escucha, un espacio de intercambio, y más que nada un espacio donde las afectivas también estén expresadas en términos de disfrutarlo y de tener un ambiente único. Gracias por estar acá. Gracias, doctor. Y a continuación les daba la palabra a la doctora Andrea López. Gracias, buenos días. En esta oportunidad me invitaron a enablar, y me siento muy complacida. Es un gusto recibirles aquí en el Colegio de la Frontera Norte a todos y todas ustedes. En este esfuerzo conjunto del Colegio de la Frontera Norte, aprovecho un poquito para comentarles la oportunidad de que estamos aquí con la energía que da hablar sobre juventudes, no tenemos algo bueno, pero la energía que da hablar sobre juventudes y las problemáticas. En este espacio de reflexión, aprovecho para comentarles que estamos tres en una sala construida con criterios sustentables, podrán ver los materiales a su alrededor, y en su receso, pues pueden pasar a disfrutar este sobre nuestros detalles de la construcción, pero disfruten. Son muy buenos, nos da mucho gusto. Que este sea un espacio que el colegio, una vez más, sea un espacio de encuentro para reflexionar todas estas cuestiones teóricas y metodológicas poderosas en el tema de juventudes. Este tema de juventudes que nos debe preocupar y ocupar, como bien ha dicho el doctor Salvador Cruz, en su relación con los temas de género, con los temas de violencia, en estos contextos de frontera. Y, como que va a ser muy larga la inauguración, sin más que agregar, vamos a declarar inaugurada. Aquí acostumbramos a pararnos, nos invitamos a pararnos. Les doy un sesión. Y se me estaba pasando. Agradezco también la oportunidad de tener entre nosotros a nuestro secretario general académico, el doctor José Manuel Valencia de la Arce, que en esta oportunidad, como somos sede aficionada, me toca inaugurar a mí. Bueno, siendo las 10.08, declaramos inauguradas formalmente los trabajos de este seminario internacional. Mucho éxito y muchas felicidades por este esfuerzo. Agradecemos las intervenciones de los doctores. Con la participación, para dar inicio a la vez titulada Montegas, identidades y expresiones culturales juveniles, contamos con la participación del doctor José Manuel Valenzuela Almeida, quien es doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología, por el Colegio de México, secretario general académico del Colegio de la Pantera Norte, profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales, del Colegio de la Pantera Norte, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Además, sus investigaciones han arreglado temas relacionados con cultura e identidad, fronteras culturales, movimientos sociales, culturas juveniles, sociología urbana y cultura popular. Entre sus publicaciones marcienses destacan los libros El Sistema es Antinosotros, Cultura, Movimientos y Resistencias Juveniles, Juvenicidio, Ayotzinapa y Tardirias Precares en América Latina y España, las fronteras, fronteras del mundo y procesos culturales, y propiedades juveniles y culturas e identidades transfronterizas. Además, la mesa contará la participación de la doctora Marisa Uteal, quien es profesora investigadora del Poderado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, doctora en Ciencias Antropológicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Torco Jardín, consolidado por el poder y enano, biodiversidad biosocial contemporánea y responsable de la línea de investigación de jóvenes y sociedades contemporáneas. Sus líneas de estudio son Antropología de la Juventud, Identidad y Cultura de Comunicación, Producción Cultural y Jóvenes, Movimientos Sociales y Culturales y Etnografía, juntada al conocimiento de una diversidad de actores juveniles. También tendremos la participación del doctor Carlos Pesas, quien es especialista en estudios de las culturas juveniles, llevando a cabo investigaciones sobre el terreno de Cataluña y México. Se ha interesado por temas como la violencia en la universidad, el deporte, la memoria o la inmigración, los movimientos sociales y las agriculturas. Entre sus libros podemos destacar de Jóvenes, Valdas y Tribus, Jóvenes de América Latina y Globobio. Ha sido asesor para Políticas de Juventud de Naciones Unidas y vicepresidente del Comité de Investigación y Sociología de la Juventud de la International Sociológico Association. Y también contamos con la participación de la maestra Talina Hernández, quien es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma de Metropolitana. Y es especialista en estudios de género, violencia y políticas públicas. Ha sido profesora titular de diferentes asignaturas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha colaborado en dependencias gubernamentales enfocadas al desarrollo social y en organizaciones de derechos humanos. Cabe mencionar que su tesis de maestría fue ordenadora del concurso de tesis sobre el fenómeno discriminatorio de la Ciudad de México y obtuvo la medalla de méritos universitarios de la UAM, Cuauhtimalpa, de 2011. A continuación, les cederemos la palabra al doctor Valenzuela, quien coordina la mesa. Muchas gracias, dependientes. Bienvenidos. Bueno, un primer término mi felicitación al lado de los organizadores de este evento, el doctor Salvador Cruz, el doctor Alvin Donateras, la recepción y buena acogida de parte de la sede de Ciudad Juárez del proyecto de la Frontera Norte, particularmente a su directora del noroeste, del norte de Romo, y a todo el personal que hace posible que podamos reunirnos para discutir sobre estos temas atingentes a nuestra preocupación para el desarrollo de nuestro proyecto de sociedad, de país y de mundo. El tema de juventudes y fronteras, de entrada quiero colocar que el tema de la juventud efectivamente es un concepto atravesado por fronteras. Siempre hemos planteado que hablar de juventud nos obliga a colocarnos en los topos particulares de tiempo-espacio y, por lo tanto, pensar a las juventudes en contextos de frontera nos obliga también a ubicar esa condición transitiva de la condición juvenil. Pero no transitiva como muchos han pensado, en el sentido de que ser joven solo es un proceso de tránsito de la niñez a la adultez. Esa condición transitiva se inscribe en esos contextos particulares, histórico-culturales, en los cuales efectivamente se construyen elementos que van a asignar por vida lo que serán los proyectos de los jóvenes. Entonces, pensar la dimensión transitiva como un elemento exclusivo de las y los jóvenes y particularmente de la juventud me parece inapropiado. Toda identidad es transitiva, ninguna identidad es cristalizada, ninguna identidad es esencialista, ninguna identidad permanece inamovible en el tiempo. Pero hacer toda identidad cambiante no implica que los procesos que están en esa dimensión luminosa y en esa condición también luminosa del tránsito no sean aspectos centrales que significan la vida de las personas. Y entonces, colocar el tema de lo transitivo nos obliga a pensar lo transitivo como frontera. Y el gran problema que veo es cómo se construyen las grandes fronteras desde los cuales se coloca la posibilidad de que niños lleguen a una adultez en contextos como los que vivimos en América Latina con más de 200 millones de personas en condiciones de pobreza. Ese proceso transitivo está enmarcado también en condiciones de precarización social, de precarización urbana, de precarización de los marcos de impartición de justicia, de precarización de lo que sería la propia posibilidad de construir marcos de defensa frente a lo que es la muerte arteria que recorre nuestros países. Entonces, lo que colocaría es esa primera dimensión de lo que sería la condición fronteriza que atraviesa el propio sentido de lo juvenil. ¿Por qué? Porque finalmente pensar a las y los jóvenes nos obliga a pensarlos desde una dimensión relacional donde no existen los jóvenes si no están vinculados con lo no juvenil, si no estén vinculados con los procesos desde los cuales se articula la construcción de la adultez, pero también de los periodos prejuveniles. Y pensar ahora a las y los jóvenes en contextos de fronteras, particularmente en esta frontera México-Estados Unidos, nos obliga a colocar otros elementos que vuelven a definir la dimensión fronteriza del propio concepto de la juventud. Pensar a los jóvenes por lo tanto obliga a incorporar la condición de género. Las fronteras de género y las fronteras generacionales marcan y enmarcan el sentido de lo juvenil. Pensar a los jóvenes implica pensar las fronteras éticas, las fronteras raciales, las fronteras nacionales, todo esto entonces nos lleva a que el concepto de juventud es un concepto construido dentro de distintas fronteras que a su vez enmarcan lo que son los diferentes repertorios que significan lo que son la vida de las y de los jóvenes. Pero ahora hagamos una dimensión muy particular hacia lo que significa ser joven en esta frontera México-Estados Unidos donde yo creo que esta frontera en muchas formas significa una dimensión de prefigurativa y preformativa de procesos juveniles que después ocurren en otros lugares. La primer gran irrupción masiva de los juveniles como identidad apropiada construida por los propios jóvenes en contextos transfronterizos se da con la emergencia del Pachuco en esta misma frontera aquí en el barrio de la Chaveñita en el segundo barrio en el Paso Texas donde emerge envuelto el otro de swing de bug y de mambo esta primer gran figura del Pachuco un Pachuco que efectivamente tiene dos dimensiones muy claras que atraviesan el cuerpo frontera del Pachuco la dimensión social aquí en México y a lo largo de toda la frontera mexicana donde aquí en Juan los ponían los mandaban a romper la piedra y había un policía muy artero con estos muchachos que digamos los exponía a torturas y que sufrían fuertes vejaciones del lado estadounidense el cuerpo frontera del Pachuco estaba fuertemente marcado por el racismo un racismo que efectivamente llevó a que la policía de Los Ángeles dijera que eran más peligrosos los jóvenes de los barrios mexicanos que lo que estaba ocurriendo con los enemigos en la guerra en la guerra mundial este Pachuco que se va a exponer efectivamente al un racismo exacerbado y que tiene como elemento límite lo que serían los famosos los motines de los Pachucos de junio de 1943 cuando lo he contado varias veces una muchacha mexicana camina por la calle de Los Ángeles y de repente es piropeada por unos marineros anglos los hermanos están cerca en Huacha con mi carnal de metas bronca pelean pierden los marineros salen camiones repletos de la marina camiones y carros repletos de policías a buscar a mexicanos en los barrios en las partes públicos en los restaurantes en los sitios de encuentro de mexicanos los golpean los desnudan violan mujeres este evento que termina con las declaraciones del teniente de Gran Aires del condado del Cherif de Los Ángeles quien presenta un documento ante el Gran Jurado donde llama la atención acerca de la predisposición biológica de los mexicanos hacia la delincuencia y el crimen y dice que todo lo que el mexicano siente es el deseo de matar utilizar un cuchillo o cualquier otra arma letal o por lo menos ver sangre y llamó la atención en los sacrificios humanos de los aztecas para demostrar que una inata vela de crueldad anidaba en el corazón de estos miserables mexicanos bueno todo esto que emerge como esta gran primera gran expresión del pachuco y que yo lo he colocado en varias ocasiones bajo el concepto de pachoma porque hay toda una continuidad simbólica generacional que viene del pachuco cholo y mara y que posteriormente el cholismo también se va a desplegar a lo largo de ambos lados de la frontera de esta frontera y posteriormente también va a marcar de manera importante gran parte de la gestualidad del habla de los rituales de iniciación de la simbología de los imaginarios de la mara salvatrucha en contextos ya no solo transfronterizos sino también transnacionales y translocales el punto con lo que quiero señalar es que esta dimensión que en un primer momento parecía ser fenómenos de la frontera posteriormente ya en los años 80 con el cholo esto se expande a lo largo de todo el país el cholismo llega a Yucatán y posteriormente en los 90 vamos a ver con la mala salvatrucha que esto efectivamente llega a El Salvador llega a Oluras llega a Guatemala llega a España posteriormente a través de los Latino Kings las Latino Kings y los Yetas y estamos hablando de la es decir la condición preformativa y prefigurativa de esta frontera como un elemento muy claramente articulador de algunas identidades e identificaciones juveniles que posteriormente adquieren ciertas formas de apropiación particularmente el caso de los cholos de Ciudad de Zabalcó y otros por ejemplo ahí el tipo de apropiación es diferente a lo que se dio en otros contextos por ejemplo en Jiquipa Michoacán o en otros contextos de los pueblos mexicanos cuando llegaban el periodo de vacaciones y en diciembre llegaban todos los cholos de Estados Unidos dejaban las garras a los primos y a los carnalitos y al rato salían todos cholillos imitando el andar pausado la gestualidad de los carnales que se fueron para el norte el caso específico de los cholos de Nelsa es una forma de apropiación afirmativa a partir de películas como Sutsut Fiebre Latina American Me o Santana Americano Yo o La Vida Roca o Blay Bad Blay una serie de películas que efectivamente sirvieron como referentes desde los cuales se reconfiguran procesos identitarios de grupos juveniles en otros contextos nacionales entonces podríamos pensar más allá del florismo otras identidades desde los cuales se ha encuerpado el sentido de pertenencia a distintas agrupaciones a distintas identidades cotidianas a distintos digamos formas de identificación que van a marcar a significar y a definir el sentido de vida de los juveniles y esto lo vinculo en estos últimos cinco minutos que me quedan con un concepto que efectivamente hemos venido trabajando y que cada vez más hay un grupo de colegas que trabajamos en esto y que yo empecé a colocar a partir de lo que está ocurriendo aquí en Ciudad Juárez con el tema del feminicidio un feminicidio que como sabemos emerge sin responsables sin actores sin acto homicida en el 93 cuando se hace visible algo que ya estaba presente se empieza a hablar de las muertas de Juárez un concepto que efectivamente no tiene responsables posteriormente gracias a la acción y al trabajo de diversas personas y personajes entre ellas Julia Monarres aquí nuestra colega en Ciudad Juárez pero que recuperaron un concepto de la literatura del siglo XIX el concepto femicide que aludía en la literatura por cierto que aludía al asesinato de las mujeres pero que tenía ese doble sentido la traducción que hace Marcela Lagarde de femicide no funcionaba en español el homicidio sería el homicidio de una mujer equivalente al homicidio de un varón en este caso feminicidio se hace en esa dualidad la traducción de femicide para aludir al asesinato sistemático de mujeres entonces tenemos esta dimensión donde es el acto límite de la condición misógina la que lleva a tomar la vida de la mujer pero esto ocurre en un vacío no es el orden patriarcal es imprescindible entender el orden patriarcal es el punto de partida pero no es el punto de llegada orden patriarcal hay en todo el mundo aquí pero no en todos los lugares las están matando como ha venido ocurriendo en varios países las están matando porque estos contextos se inscriben en procesos de precarización distintas formas de precarización que en el caso particular de la frontera y de Ciudad Juárez inicia en 1919 con la ley Bolsted cuando el senador Andrew Bolsted de Minnesota propone la famosa ley seca y empieza todo este traslado de destilerías casas de juego casinos prostíbulos que se vienen de Estados Unidos a las ciudades fronterizas y crece algo que se folclorizó bajo la idea de las leyendas negras pero que no era otra cosa más que trata humana tan trata humana como la que existe ahora pero que no se le llamaba de esa manera después vimos toda una precarización urbana derivado del traslado de ciudades como Juárez que crecieron al igual que Tijuana con tasas de 13% por la migración básicamente ciudades donde la migración tiene un papel fundamental y se tomaban las tierras la gente llegaba se asentaba procesos de precarización urbana procesos de precarización de las redes comunitarias y posteriormente a partir del 65 con el programa de industrialización fronteriza precarización laboral con el fin de contratos colectivos con el uso intensivo de fuerza de trabajo con el incremento de enfermedades con la desprotección con el fin de los procesos de lo que sería la cobertura de salud social para las personas y todo una nueva condición estigmatizante para esas mujeres que fueron llamadas maquilocas maquilarañas y se les imputó una moralidad sospechosa que fue prevaleciendo en lo que sería la perspectiva de gran parte de la clase política que después quiso justificar bajo la idea de la moralidad de las propias mujeres el asesinato el asesinato de ellas entonces bajo esta dimensión pensar el tema de la muerte sistemática de jóvenes el asesinato de la mayoría de estos muertos de los 230 mil muertos durante la supuesta guerra contra el crimen organizado de Felipe de Jesús Caderón y Nojosa donde lo que vamos a tener es básicamente un cruising de muerte un despliegue de muerte innecesaria en el cual quienes mueren fundamentalmente son jóvenes quienes mueren en esta supuesta guerra y en esta violencia del narco son principalmente jóvenes quienes mueren principalmente bajo el tema de los falsos positivos en Colombia como lo ha demostrado Germán Muñoz son jóvenes quienes mueren en las favelas de Brasil en la limpieza social como lo muestra el trabajo de Marisa Fefferman son jóvenes y niños quienes mueren principalmente en Brasil son jóvenes afro jóvenes indios quienes mueren principalmente la limpieza social en Centroamérica como muestra el trabajo de Alberto Lateras son jóvenes entonces estamos viviendo una situación donde sociedades que efectivamente construyen una perspectiva totalmente distópica para sus jóvenes y donde los escenarios de muerte efectivamente los involucran de manera fundamental es el orden patriarcal el punto de partida del feminicidio es el orden autocrático el punto de partida del juvenicidio en ambos casos están inscritos en un orden social y eso es lo que hay que recuperar que es justamente lo que sería esta precarización general de la vida a partir de lo que estamos viviendo del capitalismo tardío neoliberal y no nos confundamos porque parecería que ahora lo que prevalece son los rangos efectistas del capitalismo y le llaman sangriento cruel en fin una serie de asignaciones recordemos ya en el capítulo 24 la llamada como la suele originaria de capital de Marx esta imagen que sigue retumbando y que decía el capital chorrea sangre el capital chorrea sangre y lodo yo diría que sigue chorreando sangre y lodo y las mujeres los jóvenes los indios los afrodescendientes son los y las principales víctimas de esta orden social gracias tenemos entonces y en el orden del programa tenemos en primer término a el doctor tenemos a a la doctora Maritza Utiaga una ya la presentaron pero simplemente quiero destacar que es una de las investigadoras señeras en México y en América Latina en los estudios de juventud y sus prácticas culturales sobre todo vinculadas a los usos de la música en particular sobre el cuento sobre el rock y con una perspectiva de género donde efectivamente Maritza nos ha ilustrado sobre lo que significa estas prácticas de consumo juvenil pero también lo que significa la conformación de diversas identidades juveniles desde la participación de las mujeres gracias gracias Gracias.